Conocemos a nuestra protagonista, Kim Momi. Comenzamos con un flashback de ella, quien creció con sueños de convertirse en una celebridad o una bailarina. Sin embargo, fue llamada fea durante su adolescencia y se le dijo que ser artista no funcionaría para ella. A los 27 años, Momi trabaja en una oficina y se presenta como una jockey de su transmisión llamada KBJ, donde se presenta de manera provocativa para sus fanáticos que le pagan dinero. En la oficina, Momi y su amiga Sansung notan que una nueva empleada llamada Areum está tratando de ganarse los favores de los hombres con su apariencia. Esto frustra a Momi y a Sansung, quienes discuten la situación en su chat de trabajo. Momi está enamorada de su jefe, el señor Park, pero sabe que nunca podrán estar juntos porque él está casado. En casa, Momi considera someterse a una cirugía plástica para cambiar su apariencia desde su próxima transmisión en vivo. A pesar de las preguntas de los fanáticos sobre su rostro, ella desvía la conversación. Sin embargo, Momi se siente avergonzada cuando el señor Park le reprende por un error en una auditoría contable. Más tarde, durante una salida con sus colegas, los hombres hacen comentarios sobre la belleza de Areum. El señor Park evita beber de su copa, pero finalmente cede. Durante la noche, se revela que uno de los colegas es fanático de KBJ. Después de las bebidas, el señor Park y Momi deciden irse juntos. En el auto, el señor Park recibe una llamada de su esposa y él le miente, ocultando el hecho de que está en el auto con Momi. Ella malinterpreta las acciones del señor Park como un interés romántico en ella. Ella lo comparte en su transmisión en vivo y bloquea a quienes critican al señor Park. Al día siguiente, encuentra al señor Park y a Areum teniendo relaciones sexuales en la oficina, lo que la deja devastada. Momi se emborracha, hace una transmisión en vivo en estado de ebriedad y se desnuda en cámara. Esto resulta en su expulsión de esta cuenta. Momi decide vengarse de Areum al propagar el rumor de que ella y el señor Park tuvieron una aventura. Esto desencadena una serie de eventos en la oficina, incluyendo problemas para el señor Park y Areum en recursos humanos. El señor Park comienza a faltar al trabajo y Momi lo encuentra borracho en la calle, lo lleva a un hotel y finge tener relaciones sexuales con él. Al día siguiente, el señor Park abandona su trabajo y Momi recibe un correo electrónico anónimo con una foto comprometedora suya. En un incidente en el tren, Momi acusa falsamente a un hombre de acoso sexual y lo golpea. Intenta comunicarse con el señor Park, pero él se niega a hablar con ella. Luego, Momi encuentra apoyo en un suscriptor amable, llamado Eraseun Príncipe, que resulta ser su compañero de trabajo, Yu Oh Nam. En la perspectiva de Yu Oh Nam, él narra su historia como un niño gordito que sufrió acoso debido a su apariencia, pues decidió volverse invisible para evitar más abusos y se refugió en el mundo del porno animado, volviéndose adicto. Oh Nam tenía una relación tensa con su madre que quería que fuese médico. Él, un experto en evitar el contacto visual, trabaja en la misma oficina que Momi y se convierte en su fanático número uno. Observa el incidente con el señor Park y a Reum en la oficina y se siente atraído por Momi, aunque se disgusta cuando la ve desnuda en una transmisión en vivo. Intenta confesar sus sentimientos hacia Momi, pero ella le pide encontrarse en persona. Sin embargo, Oh Nam no responde a tiempo y Momi conoce a otro fan que la engaña y planea humillarla. Oh Nam se preocupa por Momi y trata de ayudarla, pero ella no responde a sus llamadas. Finalmente, la encuentra en un motel con el fan engañoso, quien la agrede. Oh Nam llega a la habitación del motel y en medio de la lucha, mata accidentalmente a este fan, limpia la escena del crimen y lleva el cuerpo a su apartamento. Momi deja de trabajar tras este suceso y Oh Nam trata de contactarla sin éxito. Luego llega a su apartamento y descubre que Momi está a punto de huir. Momi revela que sabe que Oh Nam le envió la foto desnuda y lo confronta. Oh Nam la agrede justificándolo como una forma de protegerla. Sin embargo, Momi se sometió a una cirugía plástica en toda la cara y durante el acto sexual, ella apuñala a Oh Nam matándolo al instante. Después comenzamos con la perspectiva de Kim Jong-Hua. Ella narra su vida como una madre soltera después de que su esposo la abandonara tras el nacimiento de su hijo Oh Nam. Kim Hoa trabajó arduo para criar a Oh Nam abriendo un pequeño restaurante después de ahorrar dinero. A menudo que Oh Nam crecía, ella notaba que era acosado en la escuela, pero en lugar de intervenir, recurría a la oración para guiarlo y según ella, Oh Nam mejoraba sus calificaciones. Oh Nam eventualmente fue a la universidad y comenzó a trabajar. Pidió mudarse de la casa de Kim Hoa para vivir de manera independiente, pero su madre notó que se estaba volviendo distante. Kim Hoa entonces decidió cortar lazos con él. Cuando Oh Nam dejó de comunicarse, Kim Hoa llamó a la policía y descubrió un cadáver en su apartamento. Los medios informaron sobre la extraña adicción de Oh Nam a juguetes sexuales y a pornografía y los psicólogos lo consideraron mentalmente inestable. La policía sospechó que Oh Nam estaba relacionado con la desaparición de Momi y al revisar su apartamento, descubrieron que ella se había mudado. Kim Hoa decidió entonces investigar por sí misma y aprendió sobre la tecnología y comenzó a interactuar con jóvenes en línea. Encontró información sobre Momi y descubrió su nueva identidad y apariencia. Luego, Kim Hoa sufrió de estrés postraumático por la muerte de Oh Nam y se culpó a sí misma. Después de meses de búsqueda, llegó a la casa de la familia de Momi, pero fue rechazada. Fue denunciada por acoso y por despido. Kim Hoa inventó historias sobre Oh Nam para impresionar a sus amigas y fue a buscar a la chica enmascarada en Gamcheon. Siguió a una chica que resultó ser Yumi, quien ahora se hacía llamar Mi Ae. Kim Hoa, convencida de que Yumi era la chica enmascarada, compró un arma y la confrontó. Sin embargo, Yumi suplicó su inocencia y reveló que en realidad era Kim Chum Ae, sugiriendo que la persona que Kim Hoa buscaba podría ser su colega. Luego pasamos a la historia de Chum Ae, quien narra su vida y su relación con Kim Momi, también conocida como la chica enmascarada. Desde su infancia, Chum Ae fue marginada debido a su apariencia y también se enamoró unilateralmente de un chico llamado Booyoung en la escuela. Sin embargo, Booyoung se convirtió en un ídolo de K-pop y la dejó atrás. Años después, Chae se encontró con Booyoung en su trabajo como cajera de una tienda de conveniencia, pero él la explota económicamente. Cuando revela sus verdaderas intenciones, Chum Ae lo denuncia a los medios y arruina su carrera, y luego se sometió a una cirugía plástica para cambiar su apariencia. Chum Ae entonces comenzó a trabajar en un club, donde conoció a Momi, quien trabajaba allí. A pesar de su amistad pasada, las dos se convierten en carnivales en el club. Sin embargo, Chum Ae descubre que Momi es la chica enmascarada y planea exponerla. Cuando Momi y Chum Ae se encuentran, Chum Ae le revela a Momi que Kion Hoa, una anciana, la está buscando. Pero en un giro sorprendente, Momi revela que ella mató a Onan. Momi y Chum Ae deciden buscar entonces juntas una solución. Teddy, quien también busca a la chica enmascarada, sigue a Chum Ae y cree que ella es la chica enmascarada. Momi y Chum Ae planean huir juntas, pero Booyoung, el ex novio de Chum Ae, las descubre y la golpea. Momi aparece y matan juntos a Booyoung en defensa propia. Sin embargo, Kion Hoa también las encuentra y trata de matarlas. En medio de todo el caos, Chum Ae es herida de bala por Kion Hoa y muere en los brazos de Momi. Ella arroja el auto de Kion Hoa con los cuerpos de Chum Ae y Booyoung en un lago y luego se entrega como la chica enmascarada a la policía. Momi está caminando hacia la prisión mientras las cámaras capturan su imagen. Luego, Kim Momi es arrestada después de admitir los asesinatos de Onam y el monje Guapo. Hay un gran interés mediático en torno a la chica enmascarada debido a su cirugía de remodelación facial. En un juicio, Momi es condenada a cadena perpetua por sus crímenes. Luego, la historia se centra en Kim Mimo, quien es dejada por Momi en casa de su madre y el perro de Chum Ae a quien Momi pide que cuide durante un tiempo. Mimo enfrenta desafíos debido a su relación con la chica enmascarada y su abuela la ridiculiza por ser como su madre. Mimo se vuelve agresiva para enfrentar el acoso y las mentiras que enfrenta en la escuela debido a su conexión con la chica enmascarada. Ella se hace amiga de Chaeyun, quien también es marginada y desarrolla una relación cercana con ella. Las dos se vuelven inseparables y comparten sus problemas familiares. Chaeyun miente a Mimo sobre un supuesto abuso por parte de su padre y luego ella revela que es la hija de la chica enmascarada. Las dos chicas deciden huir de casa y viven juntas enfrentando dificultades económicas, pero Chaeyun intenta ganar dinero vendiendo tarjetas falsas de ídolos del K-Pop y es atacada por las chicas matones. Mimo intenta robar, mientras tanto, una computadora portátil y termina siendo echada de casa por su abuela. Ella busca refugio en la escuela y se entera de que todos saben sobre su conexión con la chica enmascarada. Ella y Chaeyun tienen una pelea y Mimo golpea a Chaeyun en el paso subterráneo y allí vemos a una anciana caminando por este mismo paso. Luego vemos a Momi en prisión, donde tiene dificultades obviamente para relacionarse con sus compañeras de celda. Una de las presas poderosas en la prisión es a Eun-Suk, que tiene conexiones adineradas fuera de la prisión y dentro de ella. Eun-Suk está encarcelada por ser cómplice en el asesinato de su esposo y su amante. Momi se enfrenta a Eun-Suk y desafía su autoridad, lo que la lleva a pelear con las secuaces de Eun-Suk y ser enviada a confinamiento solitario. A lo largo de los años, Momi continúa su estancia en prisión enfrentando situaciones difíciles. Ella recibe una carta que sugiere que alguien conoce la verdad sobre su hija Mimo y sus crímenes pasados. Momi decide entonces tramar un plan de escape y comienza a recolectar elementos para su fuga. Ella es enviada a confinamiento nuevamente solitario durante un mes tras querer haber escapado de la prisión, después de lo cual experimenta un cambio en su personalidad. Ella comienza a predicar sobre el señor y sus caminos en prisión, lo que desconcierta a sus compañeras de celda. Luego, Momi se encuentra con la abuela Teg-Boki, que resulta ser Kim Kion-Hua, la madre de Eun-Nam-Yoo. Kim Kion-Hua revela que sobrevivió a un intento de asesinato por parte de Momi hace 13 años y ha estado la buscando desde ese entonces. Kim Kion-Hua había intentado arruinar la vida de Mimo y le cuenta a Momi sobre sus acciones, incluyendo difundir rumores sobre Mimo en la escuela y su conexión con la chica enmascarada. En la actualidad, Kim Kion-Hua le revela a Momi que quería que sintiera el mismo dolor que ella sintió y que experimentara la desaparición de su hijo. Momi intenta atacar a Kim Kion-Hua, pero las guardias intervienen. Mimo se encuentra esperando a Kim Kion-Hua en casa. Mientras tanto, Momi está en confinamiento solitario y ruega que la envíen para ayudar a su hija. Kim Kion-Hua continúa tratando amablemente a Mimo para ganar su confianza, mientras que Momi busca ayuda en Eun-Suk para obtener información sobre su hija. Kim Kion-Hua insta a Mimo a acercarse a su abuela, pero Mimo llama a su abuela y le pide que deje de buscarla, expresando su deseo de desaparecer. Momi intenta preguntarle a su madre por Kion-Hua, pero la anciana se niega a hablar con ella debido a su gran enojo. Momi comienza a volverse agresiva y busca información sobre su hija a través de Eun-Suk. Sin embargo, Eun-Suk le proporciona un número falso de la escuela de Mimo, engañándola. Mientras Mimo comienza a confiar cada vez más en Kion-Hua, imagina un futuro juntas como ayudante de la anciana. Sin embargo, Kion-Hua tiene otros planes. Ella droga a Mimo y la ata a una silla, planeando transmitir en vivo su asesinato. Momi decide huir al hospital al que la llevan para donar un riñón y logra escapar. Aunque resulta herida en el proceso, ella roba un automóvil y se pone en contacto con su madre. Mientras tanto, la madre de Momi descubre la verdad sobre Kion-Hua a través de Che-Chun y llama a la policía. Mimo se encuentra en peligro mientras Kion-Hua intenta matarla. Sin embargo, Momi y la madre de Mimo aparecen en la escena. La madre de Momi pelea con Kion-Hua para salvar a su nieta, pero resulta ser apuñalada. Momi logra detener a Kion-Hua y permite que Mimo y Che-Chun escapen. Pero Kion-Hua intenta disparar a Momi, pero la policía interviene y la mata. Luego, tras todo este incidente, Mimo es adoptada finalmente, temporalmente por los padres de Che-Chun. Y este drama termina con Mimo viendo una cinta de su madre actuando en el escenario cuando aún era una niña. Donde le preguntan cuál era su sueño. A lo que ella contesta ser amada por todos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Hasta la próxima.